¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy voy a hacer un video sobre si yo considero si los mexicanos son guapos. Me causó bastante gracia, bastante risa, porque una persona en Twitter me hizo esa pregunta y me quedé pensando como... Y me pareció una buena idea hacer este ejercicio, este video. ¿Cómo vamos a determinar esto o cómo voy a determinar esto? Con internet. El internet todo lo puede, el internet todo lo sabe. Entonces lo que voy a hacer yo es colocar acá en internet, en imágenes, en Google, mexicanos guapos, para ver. Y yo les voy a decir si realmente considero que son guapos o no. Sí, no, más o menos. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver resultados. Como primero me sale este hombre que no tengo ni idea cómo se llama. ¿Cómo se llama este hombre? Un momento. No tengo ni idea cómo se llama. Ok, ok. Encontré una página que dice los mexicanos más guapos. De número uno me sale Aarón Díaz. Y pues sí, o sea, en realidad a mí me encanta Aarón Díaz. Yo lo sigo en Instagram y yo lo vi a él por primera vez en una novela que se llamaba Clase 406. Y me encantó, o sea, él es bellísimo. Pero es que él es bellísimo, o sea, un hombre hermoso. De segundo está José Ron, que también sé quién es. Él es otro actor mexicano. Y obviamente también es bello. No me encanta tanto como me podría gustar Aarón Díaz, pero obviamente también es bello. Sigue esa línea de hombre, cabello oscuro, ojos verdes. Es un súper buen estereotipo. Eduardo Verástegui, pero por supuesto. Lo que pasa es que Eduardo Verástegui ya está un poco pasado de años, pero Eduardo Verástegui es hermoso. Me parece que es un hombre realmente bello. Y pues la misma línea, el mismo estereotipo de belleza, me parece a mí. Aunque Eduardo Verástegui me parece mucho más bonito que José Ron, por ejemplo. Pero lejos, o sea, me parece muchísimo, muchísimo más bonito. Valentino Lanús, también sé quién es Valentino Lanús. Valentino Lanús es su sonrisa lo que me gusta. Tiene una sonrisa como medio picarona. Y sí me gusta, se me hace bonito. Sigue gustándome menos José Ron, esa es la realidad. Pero Valentino es bello. Pero lo que más me gusta de él es como esa sonrisa y su mirada. Tiene como algo que atrapa. David Cepeda. David Cepeda no me gusta. O sea, no es porque me parece un hombre feo, pero no es mi tipo. En realidad no me parece para nada atractivo para mí. No me parece feo tampoco. Obviamente, seguramente lo veo en vivo y digo, qué hombre tan bello. Pero así en fotos no me encanta. Gabriel Soto, más o menos. Tampoco me encanta mucho. Tampoco es que es feo. O sea, es un hombre, obviamente, o sea, alto, rubio, ojos azules. Es bello, pero no me encanta, pues. No es mi tipo. Alfonso Herrera. Amigos, a mí me encanta Alfonso Herrera. ¿Por qué me encanta Alfonso Herrera? Porque yo fui de la época de RBD. Yo estaba en bachillerato cuando RBD tuvo su boom, su auge. Y yo estaba real y fielmente enamorada de Alfonso Herrera. Porque, no sé, me encanta, me encanta. Y lo sigo ahora y está más hermoso. Cada vez le pasan los años y se pone más, más hermoso. Realmente, muy, muy bello. Él está en mi top de esta lista, número uno. Y después vendría Aaron Díaz porque él me parece hermoso. No sé, y me gusta mucho su forma de ser. Me parece que es bonito. Eugenio Siller, no, me gusta en absoluto, la verdad. Tiene mucha, muy... Es como demasiado perfecto. Un hombre demasiado, demasiado perfecto. Entonces, no me encanta. En esta lista nos sale alguien que a mí me gusta muchísimo. Que se me hace súper, súper buen actor. Y se me hace bello de cara. Porque tiene una cara así súper, como muy natural. Como muy simpático. Él tiene una cara como de una persona que cae muy bien. Y se llama Mauricio Ockman. Es este actor mexicano que me parece hermoso. Y todas las películas de él que he visto me han gustado muchísimo. Tiene como muy buen background. Tiene buenas películas y novelas también ha hecho. Me parece que es una belleza bastante, bastante bonita. Y creo que él lo pondría en el 2. O sea, sería tipo mi top 3. Sería Alfonso Herrera, Mauricio Ockman y después Aaron Díaz. Lo que pasa es que Aaron Díaz yo lo sigo en las redes sociales y no me encanta su forma de ser. O sea, lo que él proyecta. Obviamente no lo conoce. Pero si vamos por el físico, lo pondría definitivamente en el número 3. Pero amigos, para finiquitar esto, ¿qué les puedo decir? La belleza es totalmente subjetiva. Todo depende de los ojos que vean. Para mí, si les soy muy sincera, tiene muchísimo que ver la personalidad. Alguien puede ser muy hermoso, pero si tiene una personalidad totalmente atroz, que no me cae bien, que trae mala vibra, que no aporta nada positivo. Simplemente totalmente descartado. No tiene ningún tipo de validez para mí. Porque la belleza no lo es todo en la vida. La belleza se acaba por más cliché que suene. Y los clichés son clichés, amigos, porque funcionan. Eso lo aprendí hace muy poco. Entonces, para mí, no hay belleza más importante que la interior. Evidentemente, no les va a mentir uno cuando ve a una persona. Lo primero que te fijas es en el físico. Ya después, cuando hay una introducción y eso, y te das cuenta de que no hay ningún tipo de feeling. O es una persona muy hueca, muy vacía. Pues ahí se acaba todo. Así que yo siento que hay muchísimas cosas más importantes que el físico. Obviamente, hay personas que, como dicen, son fáciles de ver. Que tú dices, wow, o sea, qué perfecto. Eso no lo es todo en la vida y creo que a medida que creces lo vas descubriendo y te vas dando cuenta de eso. Y bueno, obviamente hay bellezas tipo novela, como por ejemplo todos estos actores. Y hay bellezas un poco más normales. Y que, pues, a mí me ha pasado muchísimo que digo, wow, esta persona es hermosa. Y de repente, ya sé yo, una amiga me dice, uy, no, es horrible. Y yo como que, ¿qué? O al revés, entonces, como decía, todo esto es subjetivo. Y hay muchísimas cosas que suman o restan para que una persona te parezca atractiva o no. Así que, como les digo, no hay que preocuparse mucho por eso. Y como yo decir tajantemente, los mexicanos son guapos o, qué sé yo, los argentinos son guapos, los chilenos son guapos. Me parece que es meter demasiado en un grupo porque no, no, no funciona de esa forma. Hay muchísimos factores que pueden influir para que una persona sea guapa o no, según mi parecer. Y bueno, amigos, esto fue todo. Como siempre, les voy a recordar, darle like, compartir, suscribirse. Vayan en mis redes sociales, arroba, hematolosa, Twitter, Facebook, Instagram. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Y obviamente, ¿quién más podría decir que me parece guapo? Fíjense que a mí mi estereotipo más es cabello castaño o castaño. No, no tanto como el que me apareció en internet, pero cosas de la vida también son bellos, obvio. ¡Suscríbete al canal!